esperando las mariposas monarca que se acercan a esta planta aquí están unas pero no son monarcas son muy chiquitas y maripositas esta no sé cómo se llama esta esperando 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 la monarca que llegue a las flores este no sé qué es es una mini monarca yo creo esperando la mínima las monarcas que vengan a las flores no llegaron ahí vienen las blancas esperando las monarcas que lleguen a las flores pero bueno se acaban de ir acaban de llegar pero no las grabé aquí en la máquina